Y que quieran decir lo que digan, llegó el bordo regalón, y el campeche, Nica, le canta al equipo campeón, vámonos, vámonos con esa parodia. Los morados están muy felices, los morados están contentos, los morados están felices, los morados están contentos. Dice que llegaron al 30, pues sacaron el talento, que llegaron al 30, pues sacaron el talento. Oye, si oyen los comentarios, y así lo escuche yo, y andan diciendo en la calle que eso el árbitro se lo robó. Yo escucho comentarios, y eso mismo escucho yo, y algunos andan diciendo pues que el árbitro robó. Oiga, si es el problema, hay que saber perder, y aunque me dé un estornudo, tengo que aceptarlo como manudo, por Dios santo. ¡Que viva el Zapriza! ¡Que viva los morados con el 30 que lo han logrado! No se ponga molesto por lo que ha pasado, al minuto 12 el McDonald's se lo ha expulsado. No se ponga molesto por lo que ha pasado, al minuto 12 el McDonald's se lo ha expulsado. Que tiene que entender que él tenía que juzgar, que no eran manotazos ni tenía que patear. Estaba muy claro que él iba a juzgar, no eran manotazos ni ponerse allá a patear. Pero oiga, y eso afectó a la liga demasiado. ¡Uy! Comenzando el partido y el hombre a la banca por Manón. ¡Uy! Pero yo estoy seguro, lo voy a cantar, que la liga tenía el compromiso, que allá en el Morera tenía que ganar. Yo de lo estoy seguro, se lo voy a parodiar, que la liga allá en el Morera, por Dios santo, tenía que ganar. Y ahora no me vengan con el cuento, que se lo canto yo. Se les ganó bien y no le echen la culpa al árbitro, por Dios. Y algo muy contento, no se ponga mal. Y ahora dicen los manudos que hasta les robaron un penal. Bueno, eso queda para la historia. El campeón es el campeón y aquí seguimos con el vacilón. El estadio estaba lleno hasta reventar. Ni la lluvia ni el frío los pudo amedrentar. Algo que es muy cierto y le pongo sabor. Y hasta el machillo dijo que el saprisa jugó mejor. Y hasta el machillo dijo que el saprisa jugó mejor. Que no hayan reclamo, se acabe el vacilón. Hay que saber perder y felicitar al campeón. Hay que ser sincero, se arma el vacilón. Y yo con mi guitarra, pues yo le canto al campeón. ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook para Andulreando con el Gordo. 107.1 EPM.